Reynier está siendo el máximo protagonista en las últimas horas en el mercado de fichajes. Más que nada, pues, bueno, es evidente, ¿no? Barça, Madrid, Atlético de Madrid, PSG, vamos, prácticamente todos los clubes más importantes de Europa están preguntando por él, incluso Liverpool también. Lo he dicho, prácticamente casi todos, por no decir todos los más importantes de Europa preguntan por él y están interesados en ficharle. Y como veis aquí, el Barça, pues, es uno de ellos. Información del Mundo Deportivo de ayer, que, bueno, que el Barça pidió precio. Hoy salen que, bueno, informando que, bueno, ayer decían que el precio era de 70 millones, porque es la cláusula que tiene, 70 millones. Pero que el jugador, según he visto hoy, pues, firmó en esa renovación que, bueno, que creo que hace una semana que renovó, o sea, una semana escasa. Pues, esa renovación parece ser, según he visto, que el jugador, pues, bueno, llegó un acuerdo con su club, con el Flamengo, de que si venía algún club, pues, a ficharle, pues, le facilitaría la salida. El Flamengo, pues, rebajando esa cláusula a la mitad. O sea, de esos 70 millones a 35. Con lo cual, el precio ahora mismo de este chaval, de Reynier, sería de 35 millones. Según estas informaciones, siempre y cuando sean ciertas. No es el primer club, como se ha dicho, que el Barça que está interesado. El Atlético de Madrid, bueno, pues, hace no mucho. Se dijo que lo tenía prácticamente cerrado, pero que, bueno, que la renovación lo echó todo para atrás. Y ahora parece ser que, bueno, ahora hay más opciones de que, bueno, que el Barça lo fiche, de que otros equipos lo fichen. Y, bueno, se habla hasta que el PSG, que tiene preparado una oferta de 60 millones de euros. O sea, estás hablando de un chaval de 17 años que apenas lleva 11 partidos o algo así. Bueno, más o menos, 11 partidos con el Flamengo, en la máxima categoría, con el primer equipo. Pero, pero lo he dicho, o sea, es que solo son 17 años. 17, los cumple los 18 en enero de 2020. Con lo cual es muy joven. Es un chaval, bueno, es un chaval. Es que si es así, es un chaval, sí que es verdad que, por el, digamos, por la estatura que tiene y por lo bien que está físicamente, digamos que por lo fuerte que está, ¿no? Por decir de alguna manera, por lo bien que está físicamente, pues no tiene, o sea, tú le ves y no es un jugador de 17 años. O sea, tú le ves a primera vista y no ves a un chaval de 17 años, no ves a un chaval de 20, ¿no? 21. Pero no, tiene 17 años, lo que pasa es que, claro, si comparamos el cuerpo de este chaval con el de Ricky Puch, pues por eso digo, ¿no? Que parece este jugador que tiene la edad de, pues de Ricky Puch y Ricky Puch tiene su edad, ¿no? Pero lo he dicho, sí que es verdad que engañan un poco su estatura, un 85, lo he dicho, está muy bien físicamente. Y, pero claro, o sea, es que por mucho que, digamos que por muy joven que sea, por muy buenas características, porque esto, lógicamente, las cosas como son, o sea, que tantos clubes tan importantes interesen por ti, pues es por algo. Y yo lo poco que he visto este jugador, pues me recuerda mucho a André Gómez. André Gómez es un jugador con mucha llegada, juega de media punta en el Flamengo. Lo he dicho, o sea, con esta estatura que tiene, protege muy bien el balón, tiene un gran disparo, llega muy bien desde atrás. Lo he dicho, es un jugador muy parecido a André Gómez, pero de ahí a pagar 35 millones de euros, teniendo en cuenta, que ahora lo comentaré, que tenemos un jugador en la casa, bueno, varios, tenemos dos jugadores en la casa, pero sobre todo un jugador en la casa, en la casa me refiero en el Barça, pues que es muy parecido a él y que es más mayor que él, no mucho más, pero más mayor que él. Y que ahora mismo está en el Barça B y que lo estamos ahora mismo desaprovechando. Bueno, desaprovechando sí y no, ahora lo comentaré, pero tío, gastarte 35 millones de euros en 17 años, teniendo en cuenta, y ahora ya si me meto con Jandro Orellana, teniendo en cuenta que tenemos a Jandro Orellana en el Barça B, que lo que estaba comentando, que lo está desaprovechando sí y no. O sea, sí porque pienso que con las características que tiene este jugador que juega de pivote, un jugador que también es un portento físico, un jugador que también protege muy bien el balón, que tiene una gran visión del juego, pues pienso que debería ya estar contando con minutos. O sea, digamos en plan como Ansu Fati, ¿no? Así, una cosa así. Pero digo que, también digo a la vez que no, porque claro, tengo que tener en cuenta, y yo lo tengo en cuenta, que el Barça pues tiene un montón de centrocampistas. Y en ese sentido es muy difícil darle minutos a jugadores de la cantera, ya que Riqui Puig no está contando prácticamente, bueno, a leña ni cuenta, y eso que es de primer equipo, pues fijaos, ¿no? Pero por eso digo que sí y no. Está siendo titular en el Barça B, pero claro, cuando termine esta temporada, ¿qué va a pasar con Jandro Orellana? Porque voy a repetir, lo que está comentando, es más mayor Jandro Orellana que Reñer. O sea, Jandro Orellana tiene 19 años, creo. 19 o 18, o sea, creo que... No, creo que son 19, creo que saca dos años, me parece, algo así. Con lo cual, estamos hablando de pagar 35 millones por un chaval de 17 años, y tenemos un chaval de 19 años en la cantera, que para mí, para mí, esta es mi opinión, tiene unas características brutales para convertirse, pues, ya no voy a decir nuevo Busquets, pero sí que ser importante para convertirse en uno de los mejores pivotes o interiores. Bueno, para mí pivote, porque estamos habituados a jugar esa posición de los mejores pivotes del mundo, pero claro, lo he dicho, o sea, si estamos aquí, pues, aquí a fichar a jóvenes promesas de Brasil, que sí, que a lo mejor me equivoco, fichamos a, o sea, es decir, yo no quiero, o sea, no estoy diciendo que Reñer sea malo, o sea, peor que Jandro Orellana, lo que estoy diciendo es que para gastarse de 35 millones en un chaval de 17 años, prefiero darle la oportunidad a Jandro Orellana, que es más mayor y, para mí, no es que sea mejor, sino es que ya es de la casa y no hay que gastarse en ningún euro. Y no solo eso, sino es que también, si el chaval lo hace mal, si el chaval lo hace mal, nadie lo va a criticar, o sea, porque lo más normal es que, veniendo de la cantera y tal, lo más normal es que tengo una actitud muy buena, muy buena, que aunque le demos pocos minutos, él seguramente esté muy agradecido, muy agradecido de jugar, aunque sea, yo que sé, pues a lo mejor de 10 partidos con el primer equipo, que juegue 150 minutos, por ejemplo, algo así, por ejemplo, o 200 minutos, aunque sean muy pocos minutos, seguramente él va a estar agradecido y eso le va a servir de cara al futuro, con lo cual, lo he dicho, o sea, por muy mal que lo haga, ¿no?, Jandro Orellana, o muy mal que lo hiciera, mejor dicho, pues la gente va a estar con él porque es un jugador de la casa, pero si viene este chaval, Reñer, y lo hace mal, teniendo en cuenta que ha costado 35 millones de euros, o incluso más, depende, con 17 años, pues lógicamente va a estar, digamos que todos los barcelonistas nos vamos a estar mirándole más con lupa, ¿no?, con lo cual, pues es un poco, un poco absurdo, un poco absurdo, que sí, que voy a repetir, que a lo mejor viene Reñer y se sale y a lo mejor sucede como Neymar, se convierte en uno de los mejores del mundo, bueno, en este caso, pues en su posición, ¿no?, en el extremo, sería uno de los mejores media punta del mundo, puede ser, pero ya vemos lo que pasó con Coutinho y es Coutinho, Coutinho, pues es un media punta, vino para jugar de interior, luego fue, luego se pasó a jugar de volante, luego se le pasó a jugar de extremo, y al final, pues mira, acaba en el Bayern y ahora es suplente, y fijaos, ¿no?, fijaos, o sea, tampoco, es decir, eso es un ejemplo, o sea, es un ejemplo bastante claro, pero claro, o sea, es que van a ganar la redundancia, es decir, yo comparo la situación, no el jugador, o sea, no estoy comparando a Coutinho con Reñer, estoy comparando a la situación de que es un jugador que juega Reñer como media punta, al igual que Coutinho, y aquí, en el Barça, no jugamos con media puntas, con lo cual, ¿en qué posición jugaría?, claro, o sea, ¿en qué posición jugaría?, con lo cual, es un poco absurdo, o sea, es un poco absurdo, o sea, es que me parece, no sé, tremendo, o sea, espero que el Barça no lo fiche, espero que lo fiche el Atlético, el Madrid, espero que el Barça no lo fiche, porque es que, además, es que, es que es un poco absurdo, o sea, es que no hay espacio, no hay espacio, o sea, es que no hay espacio, no hay espacio para Ricky Pucci lo va a ver para este chaval, me parecería un poco, bastante injusto, porque, bueno, ya terminando, estoy viendo ahora en prensa los últimos días, que tienen razón, no quiero decir que no la tengan, pero estoy viendo en prensa, pues que con Ricky Pucci hay que hacer el mismo trato que con Ansu Fati, y sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero que, pero claro, o sea, por una parte dices eso, pero por otra quieres traer a Reñer, o sea, no tiene mucho sentido, o sea, por una parte dices que hay que darle el mismo trato a Ricky Pucci y a Ansu Fati, pero por otra quieres traer a Reñer para que le quite el puesto a Ricky Pucci, no tiene mucho sentido, pero bueno, en definitiva, que yo sinceramente apostaría antes, por ejemplo, por Jandro Lejano, por Euriel Busquets, que es el otro jugador que me refería, por Euriel Busquets, que está cedido perdón al mismo en el 20, pero es que lo he dicho, bastante de 35 millones este chaval, pues no, la verdad es que no, esta es mi opinión, y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós. Gracias.